Controles operacionales y de seguridad adelantará el Departamento de Policía del Magdalena Medio en el área urbana y rural de Barranca Bermeja durante el fin de semana en las diferentes comunas del puerto petrolero, principalmente en las zonas de consumo de bebidas embriagantes para contrarrestar las riñas y situaciones de inseguridad durante la celebración del Día del Padre y la Copa América, el Encuentro Argentina-Colombia. Hemos realizado un trabajo coordinado con la Administración Municipal y las entidades del orden nacional y local con el fin de desplegar un trabajo de acompañamiento a todas las personas que van a estar durante el fin de semana en esta celebración del Día del Padre y obviamente también observando el inicio de la Copa América y el partido de la Selección Colombia, especialmente el día sábado. Un llamado a la providencia es una de las recomendaciones de las autoridades para evitar estos hechos que lamentar durante estas celebraciones. Igualmente se pidió a la comunidad denunciar cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad de sus sectores que empañen estas celebraciones. Estamos invitando a todos los ciudadanos a que ante una situación de estas se comuniquen inmediatamente con la línea 123. Ahí estaremos prestos a tener a disposición de la ciudadanía toda la oferta institucional, empezando desde el cuadrante y obviamente de acuerdo a la problemática, la situación que se presente, pues estamos llegando a través de nuestras especialidades y con el apoyo de las entidades administrativas aquí de este municipio. En los operativos se trabajará de manera concomunada con las diferentes entidades de seguridad de Barranca Bermeja.